Comprá tus monedas en IGPOUT para armarte los mejores equipos Enlace en la descripción Con el código SEBASFIFA tenés un descuento Duplicá tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF Amigos, antes de comenzar quiero mostrarles esta página web Donde uno puede jugar Wagers de FIFA, de Crash Royale y de League of Legends Es una página completamente segura que regula la actividad entre diferentes usuarios Y te permite realizar apuestas y luego cobrar el premio Uno puede ingresar crédito en estas páginas mediante la compra de jugadores Que ellos ponen a la venta O también pueden comprar crédito que ellos mismos te venden Para luego, finalmente, escuchen esto porque es sumamente importante Canjearlo por monedas o por tarjetas PCN Card Dependiendo tu consola, Xbox, Play o lo que quieras Para poder hacernos de esos créditos y comprar FIFA Point O comprar juegos directamente en la Store de cada una de nuestras consolas Registrarse es segundos Y una vez que ya está registrado el método de realizar una sala para jugar Contra un usuario es muy fácil Seleccionás el juego donde querés jugar Una vez que se genera esta sala Presionás y ponés, estipulás la apuesta que vos querés realizar Y podés ir invitando a los diferentes usuarios que están disponibles en la sala general Una vez que el usuario o tu rival acepta Esto hace que se genere una sala privada Donde vos vas a poder ir hablando como ven en la imagen con este usuario Y ir coordinando si el juego o la apuesta o el partido Lo van a jugar tanto en partidas normales como en full Es muy importante guardar evidencia Siempre aconsejo general material de video Para que la página dé por seguro cuál fue el resultado Y si es el lugar, ahí pones el link que lo subís a YouTube O haces tu descargo escribiendo Y la página luego se va a encargar de resolverlo Esto modera de una forma o se encarga de hacerlo completamente sin riesgo Realizando apuestas y luego lo vas a poder canjear Tanto por monedas como por tarjetas Toda la información la van a tener en la descripción Recomiendo 100% que se pasen A ver cuántos son capaces de ganar Y cuántas monedas o créditos son capaces de ganar Recuerdan que en uno de los videos anteriores tuvimos a Ronaldo DC Miren hasta dónde llegué 4-2, 4-3 Todo cagando O sea, no te voy a decir pin, 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 ¿por qué no? 1-0 Recontra, re cagando Y estamos en la final Sueño con un sobre de 100.000 Cosas que todos sabemos que es como muy difícil No la del sobre de 100.000 Que gane Porque vengo cortando clavos con el ojete A ver, a ver, a ver Equipazo Bueno, 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 bueno Juega el rival, eh La verdad las cosas como son Me acaba de pintar la cara acá Offside, terrible, offside Pero mira Lo herré también, soy horrible No te digo que soy horrible Ay, 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 Cristiano Bien, linda jugada Qué buen kit, hermano 3-1-4-2 Parejo La bocha que me tapó de gea, hermano La bocha que me tapó de gea Dale, 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 dale Mirá donde se ve Está jugando en un arenero, hermano Toma, gol Dale que se puede El kickoff glitch Lo solucionaron Eso dicen Pero lo que pasa es que cuando tenés El dominio La clase La frialdad Y mi facha Metés el gol igual Ay, me parece Lo sacás del medio ¡Ay, flaco! ¡Ay, flaco! PINAR 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 Estoy viendo dónde mira Cristiano Y lo dejó parado ¿Te das cuenta que este juego es horrible? No llego ni con Qué mal que se ve, boludo Es que es que es el juego más injusto de la vida A ver, el chabón juega muy bien Pero que toca Que amasa Que peina Le acabo de pegar de afuera el área Y está sacando el medio Falta Seguro que me ganás Y si no me ganás Jodete ¿Vamos a ser inteligentes? ¿Qué sé yo? No sé si decirte algo O romper la play de 10 piñas, boludo Y así fue como llegamos a los penales Penales que últimamente No me están trayendo buenos recuerdos Bien, acá me cambió de palo Bien, al medio Adentro De pedo pero adentro Adentro Bien, bien, bien Es que esto va a ser el que derrapierda Me parece Merecido Nada que decir Merecido Merecido A ver que nos da Sobre de jugadores oro premium Sobre de jugadores oro premium Vamos a ver si Envocamos algo Arriba de 50 mil monedas Excelente Ni siquiera un puto panel en una final Tampoco Una auténtica Gadorcha Descarto todo Y vamos a armar otro putrack A ver que valoración encontramos Ni se duda Vamos con Diño de 94 Arrentamos con una opción de capital Buena Pero hay que seguir completándolo Dybala por acá De 90 No era la mejor opción Vamos con 85 por acá Con Mictarian 85 Y a ver el MI Un Carrasco Halloween Sería la mejor opción Que no viene Y dentro de todo Agarro a Castro De la Liga Santander Que es como El menos malo Bueno Dentro de todo Dentro de todo Zafamos con ese I de 83 Bien con este 86 Español Aspilicueta Siempre es bien recibido En cualquier draft En Liga Santander En Premier Su nacionalidad española Lo hace un todoterreno Vamos con 86 Con maldito pegue Y a ver acá Un DGA Totti Lo quiero ver acá Acá lo quiero ver Lo quería ver Y lo vi 88 75 Me gusta 91 por acá ¿Por qué? Porque vos decís Bueno Lo pongo ahí Y este ahí Y me sube uno ¿Entendés? 89 Lo tengo que elegir Lo tengo que elegir acá Sumamos 4 Y sumamos 6 O sea sumé 10 puntos de química Con esa tarjeta Ya está La Liga Santander Me la tengo que olvidar Si viene Cristiano Si viene Messi Lindo banco Van a comer Lo entendés Lo llamás Bien Es increíble Vamos con Fideiro 86 989 Por ahí Ojo con Alotti Sánchez De 5 Distribuyendo balones Ojo 90 92 Lo que uno va descubriendo Cuando va tocando Es increíble esto Y tenemos un excelente Suplente con Hando de 89 Para ir manteniendo media Me la juego Por el de 89 Y que me vengan Dos MC de Premiere Yo me la juego por ahí A ver A ver acá A ver A ver A ver Bueno 81 Acá Ya con esto acá Terminamos De encontrar Los 100 Exactamente Con este acá Sumamos 90 Aparentemente no Y claro Pues me baja Porque tengo Esos dobles MC Que son De medio pelo Para abajo Porque tengo Este central De 81 Que no brilla Y porque encima La suerte No me quiere Acompañar Soñar no cuesta nada Bueno Bueno Este 93 Nos va a hacer subir La química 190 Pero está Abudeado Porque en realidad Es un 100 Mirá Es un 189 Te lo dije Que era un 189 Y a ver Acá Última opción Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a elegir Al que más tiene Terrible Banco de Suplentes De verdad Porque el último Es un 86 89 90 93 98 Tenemos Tres totis Un diño 191 Tarde o temprano Voy a ir por vos Amigos Ya saben Like Suscribirse Romper el botón De like Si no están suscritos Y activar La campana De Trolón Trolón